Konnichiwa Seguimos ampliando nuestro conocimiento del Hirakana Y vamos a agregar 5 nuevas palabras Digo, sílabas Las T Entonces, esta es SU T-E-S-U SU Esta es CHI Esta es TE Esta vuelve a ser CHI En vez de haber TI, es CHI Esta es TO TA SU TE ¿Cuál es esta? TESA TESA TE SU TA TE TESA 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 Su, S-U, no TSU, sino S-U, sin la T. To, to, parece una griega que le tuviera una colita a derecha, o una C con un trazo arriba. To, chi, ko, si, sa, u, ta, chi, u. Esta es la vocal, o. Pues si vemos que la vocal tiene un trazo afuera, una cruz, un círculo a izquierda, que casi completa otro círculo. Completa un círculo dentro de la vertical de la cruz, y un trazo afuera. O, U, es como un S-U, pero con un trazo horizontal arriba. Ci, Su, Si, Si, S-I-E, Si, no Ci, sino Si, Ta, Te, Ka, Ta, To, Se, E, Che, A, Ke, A, Ke, Te, Ku, es como un angulo. Ku es como un angulo. Ku, Ke, U, Se, Su, Ko, Ku, Ke, So, Ta, E, Su, Su, I, Ta, Sa, Chi, 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 no, es con Che de Chino, 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 Che de Chino, Chino de Chino, Chi de Chino. Ki, Su, Ki, Chi, 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 Chi A, C, O, U, O, T, A, To, Chi, E, Ki, Sa, Sa y Ki, se parecen, ¿no? Sa y Ki, tiene una vertical más, Ka, Ke, To, Ki, Ki, Chi, Chi, una cosa es Ki y otra es Chi, Sa, Te, So, Ko, Sa, Usa, A, C, Ko, So, O, Ko, A, Chi, U, Ko, Chi, U, O, Ay, O, perdón, he tido el dedo mal. Un error. Ka, Sa, Si, Ko, Sa, To, O, Ta, Ki, E, To, Si, O, So, Chi, Su, U, Ke, A, Tu, Su, Chi, Se, Su, Su, Ki, I, E, So.